Música Y que tal amigos y amigas como están todos señores bienvenidos a Skyrim la hija del dragón En una serie dedicada para las chicas en el canal Y bueno vamos a continuar que nos habíamos quedado aquí en la mina En esta tapitaresca Vamos al tomolo que está hacia allá según esto Oh pues ahí está Oh se ve bugueado y extraño Vamos a ver que pedo no Aquí a huevo que debe haber culeros Oh es una corriente de agua Ok Ah no me puedo subir Hijo de Dios No me ve no me ve Según esto hay culeros ahí A ver Magia Alteración Detectar vida Ok Va un wey por el agua Emputiza voy a ver si le puedo dar Una velocidad de dos segundos O sea Ahí Ahí está Aquí o bolas Así se ve un poco eh Ah dije le voy a dar en su chompetota al hijo de la chingada Pues llame la peli Aquí son varios Y de aquí no sé cómo tenía que llegar pero Tenía que llegar Ah ya Ya se la pelaron Ok Uy listo Orale Hay un oso aquí Hasta arriba Orale wey Ahí viene mamá Ya lo vi Aquí te va la verga Venga ese puto Adiós Dije que adiós wey Como ves Oh se las enterré todas en la jeta Ya vieron Uuu Pobrecito Pobrecito Estaba aquí O sea Pero que chingados hacia aquí Que loco Ok Saben que Aquí Vámonos con detectar vida Que por ahí hay weyes Aquí si va a estar un poquito cabrón Porque entré por donde no debía Miren ahí hay un wey Súbete Típico Ya Ahí hay alguien En esa casita A ver si le puedo dar wey No sé wey Voy a bajar más a ver si no Qué pedo Vamos poco a poco Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Este pedo Por ahí arriba Hay otro cabrón De hecho por aquí Vamos a poder ir para allá Pero Quiero matar a ese wey Primero Diez Doce Dieciséis Y este wey Está ahí parado Haciendo ese pendejo Vamos a ver si No lo alcanza a ver wey Ah ya 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 vi Por qué no Había como una paredcilla ahí Que no me dejaba verlo Por acá no hay nada Chévere carnal Con cuidado Ah oh Por acá hay algo Es un venado Qué chingados Este es un wey Pogiendo Es un venado Aquí hay huevo Que debe haber wey Qué verga es eso No sé Pero eso es amigo Eso es un amigo No es hostil Pues Para que me entiendan ¿No? Ahí está ese wey El wey de las aguas De allá No sé qué pedo De las aguas locas Cabrón Chiste su madre Vamos a ver si le doy No hay dónde esconderme El verga Aquí no hay dónde esconder Bueno Para atrás ¿No? Hasta parece mentira Pero el juego Si tiene como que Su rareza Por ejemplo Fíjense Cómo está Esta grieta aquí Del piso Para que justamente Le des a ese cabrón Y justamente así como ves La grieta de las patras Ya no te vean Ahí está el wey Sí le di Y fue sin querer Ok Tranquilo Tranquilo Mi chavo Aquí debería cambiar En chinga Ahí viene un wey Allá Pero antes de que pase Algo feo Ahí está ese cabrón A ver si le doy A ese wey ¡Ah, tiró! Pinche bestia Ahí te va la verga Ahí está Ya maté a uno ¡Uf! ¡Uf! Ahí viene ese wey ¿Eh? Verga ¿Qué me va a ver wey? Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí vienen todos Ok Va aquí abajito Va aquí abajito Ah, ya me escuchó Wey Neta Ok, ahí viene ¡Uy wey! Puntito Ok Hay que irnos con cuidado En este pedo Ya va bajando A la Sierra Morena Cielito lindo Había otro por allá Vamos al último Lo matamos Eso no hay pegue ¿No? Pero se me hace Que aquí no me debió Haber metido Porque ha de ser Una misión wey Ahí va Toma Puto Le he dado Pero no manches No le bajé Nada Ahí viene Nada Aquí lo mando Volando con el grito Y a la chingada ¿Eh? No mames ¿Cómo se dieron cuenta Que estaba hasta acá wey Ahí está ese wey Írenlo A la puta Baja un chingo ¿Qué pedo con ese wey? Ah, su madre ¿Qué hago banda? ¿Qué hago? Voy a tener que A la verga wey Quítate, quítate, quítate Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos A la puta wey ¿Qué pedo con esos cabrones? Ah, qué pedo wey Bueno, ¿saben qué? Tengo el escudo Que protege de todo Wey De los vergazos locos Podemos Ver qué tal funciona ¿No? A ver qué Ay wey Ah, funciona bien verga ¿Eh? Ese puto Hijo de la chingada El pedo es que si me descuido Y el otro me da Voy a romper toda mi maraca Ahí te va la verga ¿Eh puto? Ok Ok Si baja wey Ok Ay wey Ay wey Curación ¿Dónde está lo de las Pociones verdes? Ilusión Pociones verdes Pociones verdes Porción de vigor Bueno Pociones verdes Pociones verdes No tengo Pociones verdes Aquí están wey Nada más deja que llegue Para allá Padrino Ole Ole ¿Se me baja la magia? No Era el puto que me atacó En En la cuenca del dragón ¿Se acuerdan? Ole No seas puto carnal Nuevo para atrás ¿Me siguen? Ah la verga wey Matar a ese cabrón Va a estar en chino wey Déjenme ver si todo esto Es ese pendejo aquí Ah no está wey Con razón duraba tanto Y viene a chingar Y denlo Ah la verga wey No lo veo No lo veo Ole Ahí está Ahí está Mis flechas contra tus putos rayos De maldito gay mierda Ok Ahí viene a chingar Uff ¿No es que este wey? ¡Pone el escudo! Ole Dispara puto Pinche mono marita wey Corre 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 Vamos a darle En su pinche madre Ahora sí wey Cómete esta Guárdame a este carnal Uy wey No mames Como duro Ese wey Pero era un pinche hechicero Muy loco De edad De ébano También Y el otro puto Está por acá A ver Hijo de que pinche madre ¿Qué? ¿Se bajó? Es carnal Ahí te quedas Ahí no Y me cuentas Lo que te pasó Tocarlo No Ahora sí se la mamó Wey Hasta ya no sé Que hay Órale wey Ahí hay algo Bueno Espera Que estos lugares Siempre son bien Misteriosos Ah Ok Ok Esta parte Yo ya la conocía Aquí te puedes aventar Y creo que hay un Secreto allá abajo Hay un Easter egg Allá abajo Ay wey Me espanto Ala Madre wey Bueno Ay wey Unas brujas No seas mamón A la verga Wey Córrele 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 No mires atrás No mires atrás No seas mamón ¿Por qué no me las mostrabas Así tan Interas Ay wey Voy a tener que utilizar La sponge Porque si no Me van a meter Una putiza ¿Por qué no les di Con todo? Ay wey Nada Puta A la verga Uy Déjame ver Ole Púntale carnal Ah no mames Aquí me van a agarrar Como Juan Por su casa Carnal Oh tengo pergamino ¿Saben que podría hacer eso? La meta Cura Una enfermedad Vigorosa Dos Suelta la pinche flecha Chinga Cuando quiero que la lances No haces ni verga Y ahorita te pones de imbécil No mames Wey Fuck Matando pergaminos Es que no la voy a armar Me van a matar en el acto Pergaminos Tormenta de fuego ¿Quieren fuego imbéciles? A ver Vénganse por acá Ay wey Jeje Ah cabrón No mames No la voy a armar Uff Apúrate Apúrate Que la verga Wey Dale pene Wey Bueno ya me la sé Voy a matar a esas pinches brujas Su puta madre Wey No mames Me dejó hasta acá Chinga tu madre Pinche juego Wey Ah Vete al pito Wey Me dejó bien lejos No nos queda mucho gameplay Vale Verga Chinga tu madre Pinche juego Pendejo Vale Verga No mames Hasta acá me dejó Déjenme ver si les puedo llegar a esos weyes Desde atrás Bueno desde adelante Más bien dicho No Por acá No mames No me quiero bajar a lo pendejo No No por ahí no les caigo Capman Ay esta parte está muy difícil Totalmente Totalmente en el juego me han matado como 5 o 7 veces A ver Aquí había un pinche oso puto Suelta la pinche flecha y avienta al oso a la verga Toma tu pilón pendejo Su puta madre Wey Estos wey están muy OP Te voy a tener que dar a ese cabrón de abajo Con las daédricas Porque cuesta mucho trabajo Wey Bueno que de hecho en si podría ir a matar a las brujas primero Y ya después mata a este pendejo Wey aquí abajo Entonces aquí con cuidado No mames wey Uff Pinches brujas Yo pensé que eran buenas wey Pues me las marco como buenas Que poca madre wey Ha de ser un grito muy chingón el que está allá adentro Que por eso Se ponen muy locas Está lleno de veneno las pinches flechas Y vamos a ver si es cierto hijos de puta wey Miren con que mate a una bruja Ya me la rifo para matar al cabrón Y luego a la última bruja Y ya con eso A ver vamos a ver Desde aquí si le doy Espérame Voy a correrle para allá carnales Si no me la van a aplicar Que ya tengo esas madres Vamos a poner el de disparo certero ¿Dónde está? Yo había encontrado una porción de disparo certero Disparo certero Defensor Aquí está wey Y le vamos a meter veneno Mágico Mortal Ah que la chingadera ¿De qué parte? Como maman eh Como maman Veneno congelado ¿Dónde está? 130 puntos Está más que chingón Por así hijo de tu puta madre A huevo ¿Vieron? Ya me la peló Ya se va Ya se va a levantar ese cabrón Y yo aquí haciéndome pendejo Vale verga Ok Veneno de debilidad De juego dañar salud 11 puntos Ahorita que salga Supone que ya se levantó Ese wey No mames Voy a estar oculto A huevo A huevo A huevo A huevo Si señor Ahora si cabrón Ahí viene Ahí viene Ahí viene Uff Uff Ni pedo Gasté Ahí a lo pendejo Pero Es mejor a que me maten Esas culeras No De aquí no los veo Wey Uy Objetos Ahí estás Carnula Hasta ahí llegaste Listo Me la mamó Por lenta Por lenta Uy Que bueno Que as Neta ¿Dónde está ¿Dónde está el arco Wey? Lo tiro Como es pendejo Me cae Me cae a madre Quería que lo cargara El wey A ver Oh no Disparo certero No 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 Teneno Débil Con esta Bestia A ver si no es inmortal Ese cabrón Que estaba ahí ¿Eh? No los veo Ya te vi ¡Hala! Wey ¿Qué pedo? Sáquese la verga Muere puta Dije Muere Para dar por culo El otro wey Se atoró Ok Este wey Va a estar Ope Así que Aguadón Aguadón Vamos a darle Con todo Carnales A ver Vente puto Vente puto Este es Cayetano De su madre Mira, 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 mira Ahí te va la verga ¿Qué pedo wey? ¿Qué pedo con eso? No mames Yo cuando vi Tenía media vida O sea No podría haberme matado Otro verga No No mames Y luego para Como para que la pinche El pinche arco Pendejo wey No se No se ponga La cámara chingona No mames Lo voy a quitar wey Súbete Pinche bestia No mames La verga wey Con ese cabrón ¿Por qué es tan cabrón eso? La neta ¿Por qué? Y el pedo es que En cuanto las empiezo A atacar Ponen hardcore A ver ¿Saben qué? Vamos a darle Poncho a este pedo Porque si no Lo voy a bajar Lo voy a bajar La neta Como lo tenía Está muy de la verga Este pedo Ven aquí estoy ¿A dónde vas pendejo? Y ya le voy a ir a avisar A todo mundo Ven a pegar a tu jefa Pinche chango Idiota No mames Es que si no La neta No voy a poder pasar Este pedo Según me habían dicho Que por eso No se veía Lo de la flecha Bien loco Y todo el pedo Y Mis huevos Wey No se ve ni verga A todas formas Vámonos Es que el wey De ahí abajo También está Muy cabrón Por acá Por acá Tío Por acá Luego se pone Más loco ¿Quién me vio? Ay no mames ¿Es en serio? No mames ¿Ya que estoy Hasta acá arriba? ¿Qué mamada Wey Que reverenda Mamada Se me vio Y el principal Ahí viene Ya se fue Hijo de puta Wey Que les pudiera Aventar una granada Miren aquí Derechito Unas pinches Diez granadas No mames Que hijos de puta Wey Me caen Que la chingada A ver si ya con esto De morir Se le bajó Las estadísticas De lo de Marcar Que vale Verga también Esta parte Está muy difícil Vamos a darle unos minutos En lo que mata Estas culeras Banda Porque Ay no mames Están bien OP No 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 El choncho Pero el de Veneno Veneno Dañar salud Este Magia Inmortal No Aquí está Si Y luego Vamos a detectar Vida Desde aquí Le doy Ok Armas Esta Madre Ahí está Neta No se murió Y nada más Me vio ella Vamos a darle En chinga Ah que Las pinches Juevos Vámonos A la puta Ahí hay otra Cosa Neta Viene a seguirme Ah chinga Tu madre Aquí como Pitos Me va a ver Osea no No mames Neta También Ahí viene A chingarte Ya la vi Ya no me ve Ay no mames Acabo de pasar Frente ahí Y ya no me ve Ya la vi Ya la vi Ya la vi Ya la vi Hija de puta Hija de puta Hija de puta A ver si no revivieron A ver si no revivieron Ese cabrón Se cayó el agua O no No se cayó el agua Quien sabe No mames No mames No mames Como que no hay nadie A ver si no Ah que la verga Otro vez Chaval Con este Esta pendeja La neta Ay voy a sacar La mande ¿Saben qué? Uff Se me hace Que me va a trolear Otra vez Esta mamada Y si va a haber Oculeros Ahí adentro Y me van a trolear Y esto va a valer gorro Pero hay una garra Bien rara Híjole Ojalá no haya Nadie Cabrón Ah es que Ya no lo revivió Chuga tu madre No es que Solamente así Banda Está muy difícil Este pedo ¿Cómo se murió? Quien sabe ¿A poco la mata la primera? Corazón Espino De espino Renegado Bastón de Renegado Pero que tiene Ese bastón Corazón humano Gema Alma común Lo demás Me vale P2 Estaban alzando Bien zombie Le pusieron Corazón de otra madre Y le quitamos Corazón humano Al wey Pésalo acá carnal Pero si Si va a estar Muy OP Hijo de tu Pinche Madre Nah Ya tengo Esa madre 75 Puras mamadas Que me dieron Pura Pendejada Cabrón A ver Y faltan Los culeros De allá Abajo Wey Bueno Ya que estoy aquí Déjenme checar Que pedo Con esa madre De acá Wey Acá hay algo No Que pendejo Es aquí Luego aquí Y aquí Allá hay algo Wey Tienen aquí Un cofre Para que Ya pinche Skyrim Dejas de estar Mamando Neta Che wey Destroso Estas mamadas Wey Se queda La verga Oigan No me amen Aquí está Muy difícil Wey En normal Está Súper Difícil Nada más Hay uno No me la creo Miren Por allá Esta se ve Misteriosa Recoger No sé Qué madre Hay un puto Así que vamos A sacarlo A la chingada Dejo muy pinche Cayetanezco El wey Ay Tenías que Cagotearla No lo veo Muévete Para acá Padrino ¿Qué pedo? No lo veo Ah Ya la vas a cagar Ya la vas a cagar Hija de la chingada Ok Le di un huesito A ver si no está muy pinche loco este cabrón ¿Qué pedo? ¿Está ahí o no? Ah ya te vi Pinche bro Ale Y aquí para minar ¿Qué es esto? Corindón Sí No mames Hay un túmulo Para allá abajo Sí Para allá abajo hay un túmulo Puta madre Wey A ver tú Dame tocho Dame tu alma maldita Tu alma maldita Tu alma maldita Tu alma maldita Uy que satánico ¿Qué estaba haciendo aquí? No hay nada Y acá Bolsa con monedas 17 varos Y es en vez de que me Bueno En vez de que me disparara Se quedó sin hacer nada ¿Qué pedo eh? Oh Aquí estaba la trampa ¿Cómo no la pisé? Qué mamá Órale Y este easter egg Mandoble de cristal Esto es un easter egg Cuando están así enterradas No es común eh ¿Qué? Nido de pájaros Miren ahí hay otra madre Para minar Por allá derecho Hay otro túmulo Pues bueno amigos Hasta aquí voy a dejar Este episodio Eh Me disculpo por Haberme enojado Pero pues es que La neta no mames O sea De un vergazo Me bajó la mitad Wey Dije bueno va Del siguiente No tiene por qué ser Igual se lo llevo ¿Por qué? Porque estaba dando vuelta A penas Me iba a dar chance De darle un putazo Y de bajarlo Y me mató Con esa mamada O sea Eso si fue una reverenda Mierda wey Pero pues bueno Así pasa Espero que les haya gustado El video Y nos vemos en la próxima Chau Escribe guapa Pateando tus putos skills Ahora no va a tu pato Es el que te da los tips Quiere tumbarme Y no ponen Siente que sabes Lo que crees Escribe guapa Pateando tus putos Pateando tus putos Pateando tus putos